...del Tribunal Supremo de Justicia de la Administración de Nicolás Maduro en nombrar una nueva directiva de COPEI. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Rogelio Díaz, quien es Vicepresidente Nacional de Comunicaciones del Partido COPEI. Escuchamos. ...que uno lo conoce en Venezuela, porque todos sabemos que es un tribunal que lo único que hace es defender, promover y acompañar a la dictadura y al señor Nicolás Maduro. Hoy estamos aquí para decirles que lo que está ocurriendo con COPEI hoy es un nuevo ataque a la democracia en Venezuela y que no es un hecho aislado. Al día siguiente de la sentencia donde nombraban una nueva directiva de amigos de Nicolás Maduro y de Eduardo Cabello en COPEI, vino el ataque contra las universidades de Venezuela. Y la postura de los COPEI en toda Venezuela es la misma postura valiente de las universidades. No nos calamos a ese TSJ de la dictadura. No nos calamos a ese TSJ que pretende secuestrar la voluntad de un partido que tiene más de 73 años de lucha, de democracia y de valentía. Y queremos decirle al pueblo de Venezuela que todos los COPEianos de Venezuela estamos perfectamente alineados, incorporados en el Frente Amplio y luchando junto al presidente encargado Juan Guaidó para lograr la libertad de Venezuela. A mis hermanos COPEianos en toda Venezuela también queremos decirles paciencia, tranquilidad. No se damos ante el chantaje. COPEI no se arrodilla. Y cuando la libertad de Venezuela llegue, también llegará la libertad a COPEI. Cuando cese la usurpación en Miraflores, también cesará la usurpación en quienes pretenden hoy secuestrar la tarjeta verde. Que sepan que los COPEianos nos rendimos. Yo vengo de una extraordinaria gira por el estado Táchira y por el estado Mérida. Y vengo conmovido, conmovido de la valentía de los COPEianos en todo el país que no se rinden, que no se arrodillan ante el abuso, que no ceden ante el ataque, ni mucho menos ante el chantaje de quienes hoy pretenden adelantar elecciones para usar la tarjeta verde y lavarse la cara. Los COPEianos nos vamos a prestar para eso. Queremos denunciar que esta sentencia contra COPEI es el inicio de la pretensión que tiene Nicolás Maduro de adelantar elecciones parlamentarias para vulnerar lo poco que queda de democracia en el país. Pero que sepa Nicolás Maduro. Que sepan sus amigos del TSJ y los amigos que nombraron en esa junta directiva de COPEI. Que el COPEI legítimo otta. Que nos llamamos legítimos porque tenemos la legitimidad de los COPEianos. Y que nos llamamos otta porque tenemos el reconocimiento de la Organización Democracia Cristiana de América como autoridades legítimas de la democracia cristiana en Venezuela. Queremos decirle a Nicolás Maduro y a su combo y a sus amigos del TSJ que no nos van a doblegar. Que en cada municipio de Venezuela van a encontrar a un COPEiano luchando, de frente, sin miedo. Somos un partido histórico que sabemos el rol que tenemos que jugar por el rescate de la democracia en Venezuela. No es la primera vez que lo hacemos. Lo hemos hecho siempre. Porque siempre hemos estado de la mano del que hoy sufre una terrible crisis como la que está padeciendo nuestro país. Es doloroso ver como en Táchira, como en Mérida, se vulnera la dignidad de la persona. Se vulnera abusando con 8, 10 y 12 horas de cola para echar gasolina. Es terrible ver como en Táchira, como en Mérida, como en Zulia, como en todo el país sufren cortes eléctricos terribles de 8, de 10, de 12 horas. Es noticia cuando llega la luz. Ya no es noticia cuando la luz se va porque es la cotidianidad. Y le pedimos al pueblo de Venezuela que no se acostumbre. Que no se acostumbre al desastre. Que no se acostumbre al abuso. Que no se acostumbre a las colas. Porque una Venezuela mejor va a llegar. La libertad cada vez está más cerca. Y sepa que cuentan con Copey. Quienes hoy la pasan muy mal para que luchemos unidos hasta el rescate de la democracia en Venezuela. El Copey legítimo no se arrodilla, no se va a arrodillar y rechaza de manera categórica este nuevo intento de secuestro a la dictadura con sus TSJ y con sus amigos. Pero no van a poder. Porque Copey es un sentimiento. Copey está arraigado en todos los municipios y en todas las parroquias de Venezuela. No hay un pueblito en Venezuela donde tú lo consigas a un Copeyano contento, feliz, llevando la lanza de nuestro partido, nuestra gorra y nuestras sedes. Que sepan que ese sentimiento no lo van a quitar nunca. No podrán nunca doblegar a los Copeyanos de toda Venezuela que no nos rendimos y no nos vamos a rendir hasta lograr la libertad. Dejo con ustedes a mi compañera Pilarica Romero y luego respondo las preguntas. Hola, buenas tardes. Días, perdón. Yo soy Pilarica Romero, representante del Copey legítimo OCA ante el Frente Amplio Venezuela Libre y miembro de la Plataforma Nacional de Conflicta y fundadora del Frente Amplio de Mujeres. Como dijo Rogelio, es difícil hablar después de unas palabras tan bellas y tan hermosas de un joven social cristiano. Pero los seres humanos y las organizaciones tenemos hojas de vida. La hoja de vida de los copellanos, de los social cristianos, ha sido siempre la defensa de la democracia y el origen legítimo, el origen que nos da la militancia. Ese origen y esa fe de vida, de legitimidad, la tenemos y la obtuvimos el 10 de julio de 2016, cuando más de 70 mil militantes de Copey en todo el país eligieron una dirección nacional, una dirección regional y unas direcciones municipales. A esas direcciones electas, a esa voluntad del pueblo electa, este TCJ electo y legítimamente, designado y legítimamente por el quien usurpa el poder, le usurpó su dirección nacional, los símbolos y casi todas las sedes en las cuales tenemos en todo el país. Ese TCJ aspira y pretende que los social cristianos reconozcamos como legítimos a una dirección nacional impuesta por ellos. Lamentable no es impuesta por quienes conciben y quienes dirigen a quienes conciben y dirigen en realidad esta política, sino que están puestas otras personas en nombre de ellos. A ellos les decimos que no los reconocemos. Así como no reconocemos a Maduro porque usurpó el poder, usurpa el poder, mediante unas elecciones amañadas, el 20 de mayo del 2018, nosotros no reconocemos a esta dirección nacional. Y así como dice Rogelio, en todo el país hay copellanos que dan la vida por la democracia. Bien, amigos de BP y TV, entonces escuchábamos parte de las declaraciones de miembros del partido COPEI. Minutos antes escuchábamos a Rogelio Díaz, quien es vicepresidente nacional de comunicaciones del partido COPEI, quien rechazaba la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la administración de Nicolás Maduro en imponer una nueva directiva en el partido. También rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en llamar a elecciones a las universidades públicas. Además, manifestaron que esta medida violenta en contra de la democracia y es el inicio para llamar a unas elecciones parlamentarias. Eran las declaraciones de Rogelio Díaz, amigos de BP y TV. Esta es parte de la información que se ha manejado desde acá, desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pujeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!